Bueno mis chicas, el primer paso que vamos a hacer es nuestras cejas. Recuerden que aquí abajo en la cajita de información está el tutorial en donde les enseño a hacer las cejas con la pomada de Anastasia y la brocha también, este pincelito de la misma marca, así que pues, a hacernos las cejitas. Bueno una vez que ya me hice las cejas, vamos a empezar con este corrector de la marca de Revlon y lo que voy a hacer es que me voy a aplicar este corrector en todo mi párpado de mi ojo y a toquecitos lo voy a difuminar, lo voy a difuminar por todo mi ojo para así quitar todas las linitas. Tengo unas venitas como muy pronunciadas aquí, entonces las voy a quitar con un poquito de corrector. Ustedes pueden aplicar primer si no tienen este problema aquí en los ojos. Pero bueno, después vamos a estar utilizando una sola paleta. Vamos a estar utilizando esta paleta de Morphe, esta es la que voy a estar utilizando y esta es la 350 o 35 o como ustedes lo conozcan. Y esta va a ser la paleta que vamos a estar utilizando. Esta es una de mis favoritas. Bueno, con la ayuda de una brochita no tan... Vamos a usar una brocha muy precisa para poder aplicar estos primeros tonos. Vamos a estar utilizando lo que es este tono de aquí, este tono que está entre como cafecito o como un poco más oscuro y no tan oscuro. Ustedes pueden ver aquí. Y lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a tomar así de a poquito ahí. Sacudimos. Siempre traten de sacudir su brocha, ¿ok? Siempre, 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 siempre. Ahora, como ustedes saben que yo tengo mi párpado caído, lo que voy a hacer es que me voy a aplicar este producto aquí como más arriba, como más o menos por donde me sé marcar la cuenca del ojo. Como que si vemos ahí, más o menos por esta línea de aquí. Entonces, como les dije, aplicamos, sacudimos y a toquecitos ahí vamos aplicando el tono, ¿ok? Tratando de hacer como tipo una cuenca. Ok, ahora vamos a estar tomando un color así como tipo más ladrillito, que es este de aquí, es el que vamos a estar utilizando. Y lo vamos a estar aplicando en lo que es la parte superior de donde ya habíamos hecho este tipo como cuenca. Como ustedes saben, pues mi párpado es caído y lo vamos a estar aplicando aquí. Así, súper arribita. No se vayan a asustar que la difuminación es lo que va a hacer que este maquillaje se vea súper bonito, ¿ok? Y con una brochita más pequeña lo vamos a ir difuminando. Ok, ahora una vez más con el corrector y con una brochita súper delgada, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, vamos a dibujar nuestra cuenca. Bueno, ya saben, yo siempre la hago porque, pues obviamente yo no tengo una cuenca nada marcada. Entonces, una vez que ya hayamos difuminado lo que, pues hasta donde ustedes quieren que el color más o menos se vea, vamos a hacer nuestra cuenca. Yo lo que hago es aplicar corrector, hago mi mirada así como, y donde se marca empiezo a hacer la cuenca. La cuenca la vamos a hacer como hasta más o menos por aquí. Sí la vamos a hacer súper grande, entonces tómense en su tiempo, ¿ok? Ok, una vez que ya tengamos hecha nuestra cuenca, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un tono blanco y vamos a ponerlo a toquecitos aquí en lo que es la cuenca para hacer que no se nos vaya como a cuartear, como que el corrector que pusimos no se nos vaya a cuartear. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un tono súper oscuro. Aquí en esta paleta de Morphe tenemos muchísimas opciones. Pueden ser todos estos tonos de aquí, puede ser este de acá, puede ser este de aquí, todos los que sean súper oscuros. Yo voy a estar tomando este de aquí abajo de la paleta de Morphe y lo voy a estar aplicando aquí en esta parte del canto externo de mi ojo. Ya lo hice, pero esta cámara no estuvo grabando, así que bueno. Voy a seguirlo aplicando así a toquecitos primero y luego vamos barriendo de a poquito, ¿ok? Ahora voy a limpiar mi brocha. Voy a limpiar mi brocha, la limpio con este limpiador de... Vino en una paleta de las de... De esta de Frida Carlos, súper buen limpiador de brochas. Y voy a estar aplicando o voy a estar tomando un tono como más... Como que para darle un poquito más aquí de transición en esta parte de aquí. Un tono no tan, 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 tan... Como no tan oscuro. Puede ser un ladrillo tipo este de aquí. Este que les estoy mostrando por aquí. Y también a toquecitos, así muy, muy despacito. Lo vamos a estar aplicando porque, como les digo, queremos que la cuenca quede súper grande. No queremos que esta cuenca quede muy pequeña. Bueno, ahora vamos a estar aplicando un pigmento. Y voy a estar utilizando estos de aquí de Wet n' Wild. Que son tipo como una cremita y como una brocha plana. Voy a estar tomando poquito de este pigmento. Como les digo, es una sombra en crema. Bueno, un pigmento en crema. Y lo vamos a estar aplicando en esta parte de aquí. Como que entre la mitad de donde habíamos aplicado el resto. Y lo vamos a hacer a toquecitos. Ok. Ahí va. Esto como que le va a dar un toque diferente a este look. Si ustedes quieren omitir este paso, está perfecto. Pero a mí se me hace que queda súper bonito aplicándole este poquito de glitter por aquí. Me gustan estas. Funcionan súper bien y son súper, súper económicas. Así que bueno, lo vamos a estar aplicando aquí. En esta parte de aquí. Y lo mismo vamos a estar haciendo con el ojo. Y ahora sí vamos a delinear nuestro ojo. No vamos a hacer delineado con rabito ni nada de eso. Voy a estar utilizando este delineador de la marca de Clinique en color negro. Y vamos a hacer un delineado solamente como en las pestañas, en la parte de las pestañas. Para estar utilizando nuestras pestañas postizas. No necesitamos hacer un delineado muy grueso. Recuerden que cuando ustedes tienen poquito párpado, como es mi caso, no hagan delineados tan gruesos. Porque al momento de abrir el ojo, pues se pierde todo el maquillaje que hemos trabajado. Y bueno, voy a estar aplicando estas pestañas súper naturales de la marca de Kiss. Y ya puse el pegamento. También utilizo este de Duo. De Duo, Duo, Duo. Me gusta bastante. Se seca súper bien. Y bueno, con la ayuda igual de una pinzita, voy a estar aplicando la pestaña por aquí. Vamos a ver que nos quede súper bien esto. ¿Por qué? Y bueno, ya nos aplicamos las pestañitas. Como les digo, si ustedes tienen unas pestañas más dramaticonas, pues quedaría mucho mejor. Pero a mí me gustó con estas. Se ve súper bonitas. Se ve bonito. Es más natural. Pero bueno, ahora vamos a pasar para el rostro. Voy a estar utilizando la base de Kate Bondi. Les digo que estoy súper traumatizada con esta base. Porque pues ahorita mi tono de piel está súper blanco. Así que esta es la más blanca que tengo. Además, es cobertura completísima. O sea, es de alta, alta, alta cobertura. Vamos a estar aplicando el mismo corrector que habíamos estado utilizando. Que es el de Revlon para estas ojeruchis. Aquí. Bueno, donde ustedes necesiten. Ok. Yo siempre lo aplico en la parte de mis ojeras. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Para dar como más iluminación. Eso ya es cuestión personal también. Todos los rostros somos diferentes. Y tenemos imperfecciones diferentes. Entonces a mí me gusta aplicarlo aquí en la parte de mis ojeras. Porque mis ojeras sí son una cosa terrible. Ahora sí voy a estar difumiendo. Bueno, mis chicas. Ahora sí para lo que es el contorno de nuestro rostro. Voy a estar utilizando este polvo de aquí. Que es de la marca de Maybelline. Que es un bronzer. Me encanta. Así que lo vamos a estar aplicando. Sonriendo. Siempre sonrío. Y lo aplico aquí. Siempre traten de hacer movimientos como es. No tan bruscos. Ni tan fuertes. Para poder aplicar el bronzer. Ahora con la ayuda de una brochita así. Un poco finita. Vamos a estar aplicando en lo que es nuestro contorno de la nariz. Aquí. Y yo lo hago como que muy cerca al centro. De mi nariz. Y lo llevo hasta mis cejas. Ahora. Voy a estar aplicando. Un poco de rubor. Y voy a estar utilizando este de la marca de NYX. Ya está súper borroso el empaque. También lo uso bastante. Es como un tono. Rosadito. Súper bonito. Y lo voy a estar aplicando en mis pómulos. Ok. Ahora para bajar un poquito lo que es lo que aplicamos anteriormente. Voy a estar utilizando este polvo translúcido de aquí. Con una brocha. Con una brochita así plana. Una brocha plana. Voy a bajar un poco del polvo para que se quede aquí. Y lo voy a tomar con esta brochita plana que les mencioné. Y lo voy a estar aplicando como para dar este... Hacer estas líneas o estas facciones del rostro más marcadas. Ok. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Ok. Ahora lo mismo vamos a hacer con nuestra nariz. Como les digo, pues aplicamos lo que es el bronzer. Y vamos a aplicar lo que es en nuestra nariz. En la parte externa. Como haciendo una línea para que nos quede el marco de la cara perfecto. Ok. Y bueno, mientras eso hace su trabajo. Me decidí aplicar una escarchita o un tono como brilloso en la parte de aquí del canto externo del ojo. Voy a ponerlo ahí. Lo voy a poner ahí con esta brocha bien finita. Y en lo que es la línea del agua de la parte de aquí abajo. Decidí poner un tono como entre marrón y negro. Este... Ahí está, miren. Y lo voy a poner en las pestañas de abajo. Hay muchas personas que no les gusta hacer este paso. Pero a mí casi siempre en todos mis maquillajes. Ustedes van a ver que yo casi casi siempre utilizo sombra en la parte de abajo. Siempre dando iluminación en la parte interna. Y en la parte externa pueden poner un tono más oscuro. Y para lo que es los labios vamos a estar utilizando... Déjenme ver. Vamos a estar utilizando un tono como rojo. Este vamos a estar utilizando, este de aquí. Yo creo que se ve bien. Este tono de aquí. Hasta que todo lo demás haga su trabajo. Yo creo que... Este tono va bien. O uno como más rojito. No sé. Bueno, vamos a estar aplicando este tono de aquí. Que es el de Physician Formula. Es un tono súper bonito. Y pues mucho cuidado si ustedes tienen los labios como los míos que son... Así que bueno. Voy a estar aplicando este tono. Bueno, creo que no quedó tan mal con ese tono. Se ve bonito. Se hace lo que se puede con esta boquita tan pequeñita que tengo. Bueno, voy a quitar. A barrer un poquito lo que es esto que habíamos aplicado. Y bueno, mis chicas. Esto ha sido el resultado del maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado de verdad. Y pues bueno, si a ustedes les gustó, no se olviden de regalarme un like al video. Suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Las quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.